Bien amigos, una vez poniéndole la banda de tiempo, ya vimos las marcas donde están, pero también es necesario, o es buena, una práctica verificar que las levas del pistón, número uno, recuerden que en un lado van los nones y en el otro lado van los pares, entonces los nones es necesario que las levas o las puntas estén hacia arriba, que las puntas estén apuntando hacia arriba, ya que así, las puntas del eje leva, ya que así indican como esta, pero en el cilindro número uno cuando usted lo atiempa deben estar apuntando hacia arriba, ya que eso indica que realmente está en uno, está en uno y acá el puntito que está en el engranaje también coincidirá, ahorita ya le dimos al estar verdad, porque medimos la compresión, pero aquí lleva un puntito, acá lleva un puntito este engranaje y acá lleva una muesca, además de ello queda en cero grados aquí la marca como les había indicado en el video anterior, pero aún así no enciende, entonces tuvimos dudas de la compresión, presión, aquí la acabamos de medir, perdón, y tiene entre 9 y 10 todavía, entre 9 y 10 psi, a ver, kilopascales, kilopascales, ya que los psi son los 120, 130 aproximadamente, 130 libras por pulgada cuadrada, que significa PSI, y los kilopascales, son los que miden 9, y otros cilindros están en 10, o sea que el vehículo ahí debería encender, un vehículo incluso con 8 le debe encender, estuve viendo incluso otro que es BC igual que este, y tenía 4 en algunos cilindros, y aún así enciende el vehículo, solo que falla, entonces aquí debe encender, entonces lo que encontramos, fue que al medir la compresión, de los 6 cilindros, recuerden que para medir la compresión, hay que desconectar las bobinas, o el fusible del F, como usted más guste, mantener el pedal del acelerador a fondo, o abierta la mariposa, y es necesario que no haya chispa, para que no nos vaya a hacer un incendio, no haya chispa, se desconecta el distribuidor, o las bobinas, si hay 7 bobinas, entonces así nos midió esto, aquí está la, la compresión, aquí la podemos dejar ir ya, porque ya verificamos, lo apretamos acá, y ya podemos retirar el manómetro, o el medidor, y lo que pudimos encontrar, fue, las bujías están demasiado amadas, como el dueño del vehículo, les estuvo dando bastante, entonces quedaron, quedaron bien opacas, quedaron de una, algunas quedaron más opacas que otras, y entonces, a vez necesario, limpiarlas, ya que esto posiblemente, cause que todavía no encienda, este va a ser el siguiente procedimiento, vamos a limpiarla con una lija, y ustedes se preguntarán, por qué quité la tapadera de válvulas, bueno, la tapadera de válvulas, se quita en primer lugar, para verificar que las levas, o los ejes de levas, estén bien, estén apuntando hacia arriba, como les dije, las del pistón número 1, aquí ya se movió el tiempo, obviamente, porque ya le dimos, para venir la compresión, pero quedaban apuntando, hacia arriba, o hacia los lados, hacia los lados, pero los lados hacia arriba, siempre, inclinados hacia arriba, eso indica que estaba en 1, y el pistón, además de ello, verificamos, que el pistón estuviera, en punto muerto superior, o sea, que este punto, este pistón, aquí al verlo, aquí se mira, ya se mira el fondo, la ruedita del centro de esa, estaba totalmente arriba, eso indica que el pistón está totalmente arriba, y está en 1, al poner, obviamente, todas las marcas aquí, coincidiendo, como les indiqué en el video anterior, entonces, además de ello, verifique que los ejes de levas de este lado, por lo menos, estuvieran bien, al estar la compresión bien, quiere decir, que no hay problemas, con los ejes de levas, entonces, la compresión anda bien, y vamos a verificar, ahora, a limpiar las bujías, para volverlo a armar, y revisar, que todo esté bien, para encenderlo,